hola bienvenidos a mi canal yo soy Malvis en este canal vas a encontrar tejidos para bebés y para niños en la técnica de crochet y en dos agujas en esta oportunidad vamos a tejer esta chaquetita o suetercito está elaborado completamente a crochet pero es un bueno es un suetercito unisex aunque aquí realicé combinaciones en tonos rosas, lilas que son más utilizados para niña pero puedes elegir la combinación de tu preferencia y bueno les explico esta chaquetita la elaboré en una talla de 0 a 3 meses aproximadamente en la cajita de descripción les voy a dejar tallitas aproximadas hasta 12 meses de edad como siempre les comento lo ideal sería medir a la bebita o al bebito que lo va a utilizar o al niño de no ser así pueden guiarse de una prenda de la talla que usa el niño o la niña o de la talla que ustedes quieran hacer este esta chaquetita se inicia por la parte del cuello como pueden darse cuenta es un canesú redondo y lleva este punto de abanicos y se van combinando los colores es por eso que le da esta magia como de no sé lo veo así como de escamitas como que se forman rombitos se ve súper bonito y combinado con otros tonos imagínense por ejemplo miren con el que hicimos en el vídeo anterior con estos colores se vería así súper de mar súper de verano así no sé como como escamitas podría ser con esta combinación y está apuntada entonces se vería padrísimo o también este sueter citó con esta combinación bueno pues también no se veía súper súper lindo son opciones pero ustedes lo combinan como mejor les convenga para que combine con los outfits de sus bebés también las invito a que me sigan en mis redes sociales me van a encontrar en facebook y en instagram como malvis tejidos glam en la cajita de descripción les dejo los enlaces y les comparto aquí el paso a paso no sin antes agradecerles infinitamente por suscribirse a mi canal por dejar su like su comentario por supuesto por compartir este vídeo que me ayudan a seguir creciendo de verdad se los agradezco muchísimo pues ahora sí sin más por el momento aquí les dejo el paso a paso bien pues esta chaqueta o sueter citó voy a tejerlo con este material que es el que está utilizando ter y bebé en tono rosa pálido este es hueso y en tono lila recuerden que en la cajita de descripción les dejo el enlace a la tienda en línea donde los pueden adquirir y lo voy a tejer con un gancho de 3 milímetros también voy a necesitar marcadores tijeras cinta métrica y algunos botoncitos que combinen con estos tonos vamos a iniciar tejiendo una cadenita de 75 puntos estos puntos deben de ser en múltiplo de 3 entonces la cantidad de cadenitas que ustedes tejan va a ser de acuerdo al tamaño que van a realizar entre más cadenitas pongan pues más grande va a quedar su chaquetita su sueter citó entonces los puntos que ustedes ocupen van a que rodee el cuellito de la bebé o de la niña y ya ustedes van a ver qué tan escotado lo quieren o qué tan escotado les gusta que les que le quede así muy pegadito al cuello o más flojito y se aseguran que la el número de cadenitas sea en múltiplo de 3 y aquí tengo mis 75 puntos cadena les voy a indicar cuánto mide este mide 30 centímetros para que tengan más o menos una idea de cuánto debe de medir o cuánto mide por si tienen un material más grueso o más delgadito bien pues ahora voy a subir con tres cadenitas para que estas tres cadenitas sea mi primer vareta entonces dejo sin tejer estas tres cadenitas una más y aquí en la quinta meto mi gancho y hago mi punto vareta y voy a realizar un punto vareta en cada punto cadena y ya tengo aquí la primera fila de punto vareta ahora vamos a cambiar de color yo voy a agregar este tono rosa aquí pueden cortar su hebra yo la voy a dejar así en espera porque yo ya tengo el canesó empezado entonces este después lo voy a deshacer entonces miren ahora vamos a empezar haciendo una vareta con tres cadenitas tomo lazada y en el siguiente punto realizo otra vareta y en el siguiente otra vareta así tres varetas y en el siguiente punto siempre siempre vamos a iniciar con tres varetas y vamos a terminar con tres varetas sale ahora en el siguiente punto realizo aquí dos varetas una y dos y en el siguiente una vareta ahora en el siguiente ahora en el siguiente dos varetas juntas y en el siguiente una así vamos a realizar el aumento por toda la fila en una en un punto hacemos dos varetas una y dos y en el siguiente punto solo una vareta sale así por toda la fila bien miren y al terminar aquí nos tiene que quedar las tres varetas para realizarlas entonces un punto encima de cada punto de la vuelta anterior este nos va a servir como margencito o como el margen del tejido si las tres varetas entonces ya tenemos aquí la segunda vuelta como pueden observar pues le dio bastante vuelo para que ya nos vaya quedando en forma circular ahora vamos a utilizar otro tono ustedes lo pueden hacer de dos colores también luce muy bonito yo voy a agregarle ahora un lila aquí pueden cortar y terminar rematar ahí el color y empezar siempre aquí por el el derecho para que la vareta o bueno todos los puntos nos queden del lado del derecho subo aquí con tres cadenitas esta va a ser mi primer vareta y hago las otras dos una y dos así en total recuerden las tres varetas iniciales tomo mi lazada y ahora aquí miren adentro aquí donde tenemos las dos varetas aquí adentro voy a hacer una vareta una cadena y una vareta haciendo la v pero ya con la cadenita en medio para que quede más abierta y ahora aquí en la vareta que teníamos solita vamos a hacer medio punto así tomo mi lazada y ahora identifico donde está la v anterior miren aquí aquí en medio meto mi gancho y hago mi v que es una vareta una cadena y una vareta de este modo después un medio punto y en seguida voy a realizar otra v y así voy a ir ahora realizando de este modo el punto una v medio punto v medio punto v ahora me toca medio punto y pues así queda miren la v de esta vamos a realizar tres vueltas haciendo la v pero la vamos a invertir aquí les explico coloco mi hilo ahora me tocaría en tono hueso hago mis tres varetas iniciales y como les comento la vamos a invertir donde tengo la v aquí donde tengo la v ahora voy a realizar medio punto tomo lazada y donde está el medio punto ahora realizo la v una vareta una cadena y una vareta ahora aquí en la v meto mi gancho y hago medio punto lazada en el medio punto hago la v que es una vareta una cadena y aquí mismo una vareta medio punto medio punto v así la vamos a ir intercalando de esto hago después una vuelta en rosa para que quede así miren aquí ya lo tengo estás tres vueltas la lilla la hueso y la rosa de un beso y como pueden ver va intercalarlo así es como lo vamos a ir trabajando y una vez que tengamos las tres vueltas que ya hayamos realizado en las tres vueltas si su canesú es más grande si lo están haciendo para una talla más grande pues pueden hacer otra inclusive si les da el vuelo para otras dos pues las hacen y para realizar ya la vuelta de abanicos esta de abanicos aquí suponiendo de que ya hayamos terminado que ya tenga las tres vueltas en punto de v pongo aquí inicio con mis tres varetas si aquí me tocara la v aquí entonces hago mi medio punto como tengo el medio punto entonces voy a hacer el abanico el abanico lo hago con cuatro varetas aquí adentro 3 y 4 y donde está la v aquí hago medio punto ahora aquí tengo nuevamente el medio punto anterior y hago abanico es como si intercambiamos la v por el abanico si en lugar de hacer abanico de v perdón ahora vamos a hacer el abanico este le va a dar todavía más vuelo más aumento al canesú por eso les comentaba que si les aguanta pueden hacer otra fila más de v para que les quede más grande su su canesú así ya nos van a ir quedando los abanicos 3 y 4 ahora aquí hago medio punto abanico medio punto y abanico y recuerden terminar siempre con sus tres varetas así nos queda esta primer vuelta de abanicos ahora bueno ya que tengamos ahí toda esa vuelta vamos a continuar trabajando ahora en tono rosa voy a empezar con ya saben las tres cadenitas una dos tres que formaría mi primer vareta y hago aquí en tono rosa y hago aquí las otras dos una encima de cada vareta y ahora vean aquí tengo el abanico entonces hago medio punto en medio del abanico en medio del abanico lo estoy haciendo aquí en la segunda vareta puede ser en la segunda en la tercera no hay problema pues no tenemos más así es de que para que no nos vaya a quedar abierto aquí entonces en una de esas dos varetas lo hacemos ahora aquí en medio está el medio punto entonces ahora hago el abanico en tono rosa de cuatro varetas tres y cuatro medio punto en la siguiente otro abanico como pueden ver pues ya va quedando más cerradito el punto y solamente de este modo fue como medio el vuelo si iniciaba desde desde acá desde la primera vuelta con estos abanicos tendría que terminar con abanico de diez varetas por ejemplo entonces ya me van a quedar mucho mucho muy grandes por eso con estas vueltas así nos da el aumento para realizar este abanico que se vea más proporcionado y pues que le de vista no que se vea más armonioso entonces son cuatro varetas medio punto en medio de el abanico anterior así y pues esto lo vamos a ir tejiendo hasta que tengamos lo largo o lo ancho que ocupemos el canesú ahorita les indico cuántas vueltas realice yo bien pues ya aquí tengo seis vueltas que realicé en el punto de abanicos una dos tres cuatro cinco y seis así es como me queda ya extendido aquí bueno yo ya cerré para separar las mangas porque ahora vamos a empezar a trabajar únicamente con el torso y para esto les indico de qué modo lo realice igual pueden contar los abanicos así para que ustedes vayan haciendo la división yo lo que realicé es lo pongo así junto las las dos partes el inicio y el final lo extiendo y puse el marcador el abanico aquí me salió impar tengo un abanico en medio entonces solamente me aseguro que tenga la misma cantidad de abanicos de cada lado como en este caso entonces ya sé cuál es la mitad así lo dejo y ahora junto una de las partes de la entrada del principio o el final aquí en el centro ya sé que tengo los mismos abanicos de este lado que de este y solamente como sugerencia para la manga vamos a doblar y vamos a utilizar un cuarto del círculo entonces lo doblo y ya me fijo donde me queda la mitad y aquí puedo poner mi marcador o mi señal que me daría aquí no sería la mitad de para la manga y la mitad para el cuerpo y solamente me recorrí un abanico y aquí ya puse mi marcador tengo 5 abanicos y mis 3 varetas 5 abanicos y las 3 varetas y por la parte de la espalda tengo 5 abanicos 5 abanicos y el de en medio entonces así es como me queda y para las mangas tengo 7 abanicos y 7 abanicos de cada lado entonces ahora vamos a empezar a trabajar únicamente por el torso o por la partecita del cuerpo y vamos a dejar las mangas libres voy a continuar trabajando con la misma secuencia de los colores en este caso bueno ya me tocaría el tono lila este marcador también ya lo puedo quitar y empiezo a trabajar exactamente lo mismo conservando las 3 varetas del inicio subo con 3 cadenitas y hago mis primeras 3 varetas y trabajo la secuencia de los abanicos como se presenta aquí me tocaría el medio punto tomo lazada y aquí me toca el abanico aquí voy a realizar ya el abanico de 5 varetas entonces vamos a aumentarle una para que vaya teniendo así como más volumen ya la partecita de abajo entonces tengo 3 4 y 5 5 varetas y en el siguiente abanico hago el medio punto aquí también 2 3 4 y 5 5 varetas y aquí hago el medio punto llegando aquí donde tenemos el marcador para separar las mangas vean hice ya mis abanicos hice este que sería el último y aquí ya tengo el marcador aquí me correspondería realizar un medio punto aquí en medio pero bueno como ya no tengo abanico aquí en medio voy a hacer 2 cadenitas para en una próxima vuelta aquí aumentar un abanico y ahora aquí en el siguiente medio punto hago mi siguiente abanico para conservar la secuencia y que nos siga quedando todo en orden 3 4 y 5 aquí hago el medio punto y continúo trabajando la secuencia y haciendo el abanico de 5 varetas y ya una vez que llegue a la siguiente manga aquí al siguiente espacio hago exactamente lo mismo un abanico de cada lado separado de 2 cadenitas bien pues ya tengo la primera vuelta ya si ustedes gustan ya pueden quitar sus marcadores y ya nada más vamos a ir trabajando hasta tener lo largo que necesitemos que sería a la cintura o si lo quieren más larguito pues también voy a seguir trabajando manteniendo la secuencia en los colores y llevando pues también el mismo punto de los abanicos recuerden que ahora pues ya realicé 5 varetas ya es un abanico más grande y ahora bueno en la vareta de medio es donde vamos a realizar el medio punto y así es como queda en la parte de las mangas aquí también si quieren que la parte del torso tenga más volumen que quede más ancha aquí le pueden agregar todavía aquí correspondería un medio punto y aquí un abanico pero si ustedes gustan aquí pueden agregar para que les salgan dos en la siguiente vuelta dos abanicos aquí es donde pudieran realizar el aumento yo voy a seguir trabajando y ya veo si es que lo amerita se los hago saber y si no bueno pues nada más pongo aquí un abanico y ya sigo trabajando con la misma cantidad de varetas bien ya tengo terminada esta parte realicé 18 vueltas ahora vamos a realizar la parte de la manga aquí ya tengo esta vamos a continuar haciéndola con la misma secuencia aquí terminé en rosa entonces me tocaría en tono lila y vamos a poner aquí abajito vamos a empezar por la parte de abajo y voy a realizar aquí mi abanico los abanicos aquí los voy a trabajar de cuatro varetas como lo hicimos en el canesú entonces levanto mis tres cadenitas para que formen mi primer vareta y pongo aquí otras dos tengo tres varetas cuando terminemos hago la última para cerrar el abanico entonces aquí voy a poner mi medio punto y aquí hago el otro abanico una una dos tres y cuatro varetas ahora aquí en medio hago mi medio punto y aquí ya llevo bien la secuencia en cada medio punto hago el abanico entonces aquí voy a terminar con otro abanico el medio punto y aquí termino con la vareta para unir este primer abanico aquí les comentaba que tenemos el medio punto entonces aquí completo mi cuarta vareta para cerrar el abanico entonces aquí lo uno con punto deslizado hago dos cadenitas al aire y corto la hebra y así nos quedaría esta primera vuelta de la manga ahora vuelvo a retomar el el tono hueso retomo el tono hueso y vamos a empezar aquí en la vareta de en medio digámoslo así y hacemos aquí el medio punto medio punto tomo lazada y hago aquí enseguida el abanico aquí donde tengo el siguiente medio punto y así voy a continuar con la misma secuencia tejiendo así en circular y respetando la gama de colores como lo llevamos lo voy a hacer por 17 vueltas o 15 cm entonces voy a continuar tejiendo y enseguida les muestro como me va quedando bueno pues ya terminando aquí las 17 vueltas o les comento que son 15 cm vamos a dar tres vueltas en tono blanco que es el que estoy poniendo por toda la orilla y voy a poner aquí voy a trabajar la primera vuelta medio punto haciendo un punto en cada punto de la vuelta anterior o sea trabajando en cada punto vareta un medio punto de este modo en la segunda vuelta vamos a hacer una pequeña reducción para que quede un poquito más cerrado el puño entonces subo con una cadenita aquí mismo trabajo mi medio punto y hago cuatro medios puntos dos más uno en cada punto de la vuelta anterior teniendo los cuatro en total deben de ser 5 1 2 3 4 5 contando la cadenita con la que subí entonces ahora voy a hacer aquí una reducción de un punto entonces meto axi me meto mi gancho tomo hilo aquí lo dejo en espera ahora en el punto de al lado vuelvo a meter mi gancho saco hilo tomo lazada y deslizó juntos entonces aquí ya reduje un punto trabajo 5 medios puntos 2 3 4 y 5 y hago otra reducción de este modo y la tercera vuelta vamos a trabajar medio punto encima de cada punto aquí ya no vamos a hacer disminución y vamos a aumentar puntos simplemente un punto en cada punto de la vuelta anterior y pues así es como queda ya terminada la manita miren con las tres vueltas y se redujo un poquito el tamaño del puño y pues ya una vez que tengan terminada la manga hacen la otra exactamente igual con la misma cantidad de vueltas para que pues queden parejitas y por último van a realizar por todo alrededor una vuelta en medio punto lo estoy haciendo en tono blanco para que combine con la parte aquí del cuello con el puño de las mangas y en la parte de aquí abajo miren aquí realicé fueron cuatro vueltas de medio punto así es como queda terminada y coloque unos botoncitos que pues le dan el toquecito no en la parte de aquí lo pueden usar como blusón citó así como una blusita o bien como chaquetita si lo usan de este lado miren este se presta para que en la parte de aquí le puedan poner unos moñitos o un moño grande ya sea aquí en la esquina o aquí en medio entonces para que ustedes puedan jugar con esto y también lo puedan combinar con los tonos que eligieron este suetercito les recuerdo que es completamente unisex lo pueden ustedes combinar en los tonos que necesite su bebito o su bebita para que combinen sus outfits entonces siéntanse libres de modificar los colores y por supuesto la talla recuerden que si lo quieren más grande pues es cuestión de ampliarlo proporcionalmente agregar aquí más cadenitas es el múltiplo de tres más vueltas del canesú obviamente más larguito y también la manga pueden ir agregando 1 o 2 centímetros por talla recuerden que esta es de 0 a 3 meses de edad y ustedes lo van agrandando de 2 en 2 centímetros para que les quede de modo proporcional ¿sale? pues me dejan saber en los comentarios que les pareció espero realmente que sea de su agrado se los comparto con mucho cariño y les agradezco por llegar hasta aquí en el video y espero que nos podamos ver para el próximo Dios las bendiga chicas, las quiero Bye